¿Qué tal amigos? Oigan, pues nos acaba de llegar esta semanita. ¿Quién da Julia? ¿Alcanza a ver Julia? No, la cabecita. Dile sola. ¿Levanta la mano? No, ya no te ves Julia. Nos acaba de llegar un pedido esta semana y vamos a hacer el unboxing del pedido. ¿Verdad? Después de... Empezamos con Restock. Empezamos con Restock. De hecho, la mayoría es Restock, ¿eh? Sí. ¿Qué? Vean, nos llegó Castle Party que ya llevábamos un rato, que no lo teníamos y, pues bueno, ya hay de nuevo. ¡Mamá! ¿También tu oso quieres que salga? También dice Julia que llegó un oso. Listo. Otro de Castle Party. Y Restock, por fin. Ya se fue Julia a agarrar las cosas. Este, Red Catedral, el hermanito de... Había estado muy agotado. De... De Wycastle. De Wycastle. Que, pues la verdad, si ya llevaba un rato agotado, ya lo tenemos nuevo. No tenemos expansiones porque todavía no llegan con David. Oye, estos sí trajimos varios, ¿verdad? Sí. Pero, pero, ya mínimo el juego base, ya lo tenemos. Y llegaron bastantitos, ¿eh? Para que te den una vueltecita. Si lo están buscando, pues ya saben dónde encontrarlo. En su tienda favorita. En el centro del universo. También Bank. Bank también ya llevaba un rato que no lo teníamos. Es que, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Con las vacaciones. Sí, sí. Con las vacaciones todo se agotó. Se agotó todo. Entonces, bueno. Todavía son vacaciones para algunas personas. Sí. ¿A poco hay gente que no trabaja en Pascua? ¿A poco hay gente que no trabaja en Pascua? Pues los niños no van a la escuela. ¿Estos? Ah, pues los niños, pues sí. Pues los chilpañatitos, pues sí. A ver, se acomode ahí. Pan. ¿Qué pasó, Julia? Pan. Gente, ayúdenos a desempacar. Galaxy Trucker. También, esta sí se nos acabó desde Navidad. Y, pues, otra vez aquí lo tenemos. Galaxy Trucker, que es un juego de estar acomodando, hacerse una besita, haces una besita, vas a hacer misiones, metes a tripulantes, se meten aliens, pero vean la manera de hacer una besita, no sé si se cansa ver. Se ponen a medias un montón de losetas y, pues, obviamente hay ciertas reglas, con esas reglas, pues, vas haciendo ahí la nave, ¿no? Entonces, te he entretenido, familiar. Ah, otro juegazo. Está pesado, ¿eh? Ay. Otro juegazo. El pacto con el diablo. Bueno, que este juego, mucha gente nos ha dicho que es muy bueno, pero el detalle o el problema es que ahí se ve la cámara, a ver si ahí está mejor, que solamente es para cuatro jugadores, pero cuando decimos cuatro jugadores es que, en serio. Siempre tienen que ser cuatro jugadores. En serio, siempre tienen que ser cuatro jugadores. Como dice Dada, tienen que ser cuatro. No sé si ahí se ve, porque aquí yo veo que se ve todo al revés, pero yo confío en que sí se va a ver bien. Pero otra vez tenemos el pacto con el diablo. Si compran pacto con el diablo, acuérdenos, porque nos llegaron unas promociones, que son unas tarjetitas, pues, pues son dos tarjetitas, pero ahí nos acuerdan para dárselas. Tenemos estas dos, son del pacto con el diablo. Entonces, para que estén más completos, juego con dos tarjetas más. Y un montón de walkie-talkies. ¿Ya terminamos una caja? Sí. ¡Órale! Tengo una caja pequeña. Walkie-talkies. El de Beer Pocket, ya se había agotado. En este juego sacas una palabra y un color. Una letra. Una letra y un color. Una letra. Ah, una letra y un color. Y tienes que decir palabras que inicien con esa letra y que sean de ese color. Qué bueno, qué bueno que sí te lo sabes. Porque yo... Esto lo vamos acomodando acá atrás. También nos llegó Fantasma Blitz, que ya se nos había agotado. En estos tiempos de las vacaciones vinieron por juegos así rápidos. Sí, rápidos. De agilidad y se nos agotaron. Ya tenemos otra vez Fantasma Blitz. Todo el mundo iba a Mazamitla en sus vacaciones. Y pues sí se ha agotado rápido. Fantasma Blitz, este lado. El Infiltrado. Infiltrado también, de ruedos ocultos. Este no lo hemos jugado. Pero la verdad se vende muy bien. Este es otro de Galaxy. ¿Esto de Galaxy? Sí. En el Infiltrado, tengo entendido que es una especie de ávalo. En el que tienes que ir a hacer como misiones y pues obviamente hay alguien que... Que trata de sabotear. Que está infiltrado, válgame. Y está saboteando las misiones de todos los jugadores. Y nos llegó otra vez Laberinto. Laberinto Mágico. Que se nos había agotado también. Ajá, este juego en el que tienes que hacer un laberinto, válgame, con esas tabletitas de madera. Y tiras un dado y te indica a qué icono ir, que son los que nos están acá arriba. O ves tu personaje, pero cuando tu personaje choca, bueno, la bolita que se pone acá con imán, choca con una tandita, pues se cae. Entonces tienes que aprenderte el... El caminito. El caminito. Y aunque usted no lo crea, siempre tenemos muchos Catanes y se nos habían agotado. Catán. El juego con el que todo el mundo empieza. Catán base. No lo puede negar. Tú iniciaste con Catán. Tú, tú, que estás viendo esto. Iniciaste con Catán. Ahí, ¿estos dónde los ponemos? Cuidado, Julia. ¿Estás haciendo? Sí. Ando montando encima de... Ese oso ya se convirtió en caballo. Ah, y ampliaciones. Ampliaciones también. Ampliaciones y de la Arcana. Llegó también en cajitas de la Arcana. Yo creo que esta ciudad vamos a abrir, ¿no? Para tener sobrecitos. Porque llegaban y tienen sobrecitos. No, entre la caja completa. Y no compraban. Ah, navegantes. Expansiamos a Catán. Uy, esta está más pesada. Esto me preocupa porque creo que acabo de hacer un pedido con navegantes. Entonces, vamos a tener un montón otra vez. Tenemos navegantes, también nos llegó. ¿Quieres exploradoras? ¿Tampoco tenemos? No. Órale, pues sí se vendió Navidad. Navidad. Navidad en Semana Santa. A ver, este ya también ya. También queremos decirle que este pedido está ya, según yo, y mis cálculos y mi Excel, estaba previsto para llegar en... ¿Cómo se llama? Como en la Semana Santa. Antes del jueves a Anka y todos esos días. Y pues vean, aquí ahora va llegando. Fue de exisa lo que quise. Ay, cuidado, Julia. Julia se viene corriendo. Ah, y papel. Ah, no se ve. Papel, y papel, y más papel, y más papel. Oh, mira, justo se habían acabado ya. Saboteur, otro juego de ruedas ocultos en donde tienes que llegar a encontrar... ¿Cómo se llaman las menas de oro? Sí, el oro. Tienes que encontrar el oro. Pero hay pues obviamente un saboteador que destruye ahí los caminitos hacia la mina. O que te distrata de llevar hacia otro camino. Que te gusten los ruedas ocultos, a nosotros sí nos late bien este. El Rabbids and Robots, que es, yo creo, como un zombies, plantas contra zombies, hayan de cuenta. ¿En serio? Juegos de mesa así. Van avanzando los conejitos y tienes que ir jugando cartas para ahuyentarlos, jugar las armas y todas las cositas. De hecho, ahí se venden unas, chéquense. Y se vende muy bien, ¿eh? De los... Ah, es de Rocket Limon, mira. Pensé que era de Trangis. Mira. Y como de invitados. Sí. La vez que lo tuvimos se nos agotó luego, ¿verdad? Sí, y lo volvimos a tener y se nos volvió a agotar. Chéquense, incómodos invitados. Es un juego de deducción. Tienes que... Bueno, un tipo club. Es un club súper pro. Pero con esteroides. Y hace poquito me preguntaron por él. Así que... Que si tú estás viendo el video que me preguntó, pues ya. Ya sabes que ya está de nuevo. ¡Oh! Ya sé qué es esta. En esta caja solo viene un tipo de juego. Y ya sé cuál es. Estos también son... ¿Lo enseñaré todo o saco uno? No, saco uno porque está muy pesado. A ver. ¿Te ayudó? Ahí está. Llegó. ¡Otra vez! El Dodos, el Mario Kart en juego de mesa. Riding Dinos. El Dodos, Riding Dinos. Pues toda esta caja son puros Dodos. Es un Mario Kart. Ahí tienes que jugar con... Se juega con cartas, ¿verdad? Sí. Sí, se juegan con cartas. Tienes que ir avanzando. A veces haces... Ataques. Ataques proyectiles. Los avientes. Y se dan con una mano. De repente tienes que aumentar un huevito así. ¿Sí era el huevito, no? El meteorito abajo. La pluma con... Ajá. Depende de lo que sea. Ah, este sí es novedad. Y no me acordaba que lo había pedido. Novedad. Primera novedad. Llegó Terraforming Mars. Está súper chiquita la caja, ¿verdad? Pero Expedición Ares. Es un juego independiente al Terraforming Mars. Y tengo entendido que este es un poquito... Órale. Bueno, al menos ya le echaron más ganas en las ilustraciones. Sí, ya las mínimo las conceptualizaron todas, ¿no? Uno no parece render de arquitecto, una foto ahí de... No, en este es un juego individual. Bueno, más bien independiente del Terraforming. Y tengo entendido que es como más familiar al pasado. ¿Cómo se llamaba la enciclopedia que se usaba en nuestros tiempos? Que no había internet. En carta. En carta. En mostraciones en carta. Y mira, dice... Dicción coleccionista incluye tableros de jugador de doble capa y un inserto personalizado. ¡Órale! No, pues guau. Tendremos que abrir ya juegos. Pero se me hace muy chiquita la caja para comparación con el otro. No, el normal sí está medio vacío, ¿eh? O sea, sin problemas yo creo que cabe en una caja de estas. ¿Una cajita o qué? Los que tengan un Terraforming normal normal. O sea, es que está hasta allá. Pero es una caja normal como la del Dodos. Fíjate que vea el tamaño. El Terraforming normal es como aquí y yo siento que sobra muchísimos pasos. ¿Es más grande? No. Oh, no, si es más grande, imagínate. Mira, ahí otra vez. Bonanza. Bonanza, que es un juego... Pero, la edición de 25 aniversario. Sí, edición de 25 aniversario. Esta tiene unas variantes de juego, tienen otras cartas. Creo que este es de dos jugadores hasta siete. Chéquense. De dos hasta siete. Y este Bonanza, si te late la onda de la negociación en... ¿Cómo se llama? En el Catán. No te echa del ojo a este juego porque es pura, 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 pura negociación. ¿Te atreves a decir que es de los mejores? Ay, perdón. Estaba leyendo este. ¿De los mejores de negociación? Para mí es Chinatown. Chinatown, sí, es lo que iba a decir. China, Chinatown. Sí, es mejor. Pero este también no se queda atrás. Sí, sí. Este es nuevo. ¿Sí, este también nos llegó nuevo? Se llama Codex. Codex Naturalis. Una cosa así, ¿no? Sí, Codex Naturalis. Codex Naturalis. ¿De qué se trata? Chapa. Sabe. Dice que hay muchos reinos de animales y que tienes que hacer algo con ellos. A ver. Un manuscrito secreto que contiene un registro de las especies de los cuatro reinos que viven en el bosque primario. Está padre la caja, ¿verdad? No sé si se cansa de ver como que brilla el odoradito. Sí, está bonita. Sí, está chida. Y es metálica. Yo pensé que iba a ser... Este... ¿Usa más? ¿De plástico? De plástico. Ya es la última caja. Ahí están todos los dos, ¿verdad? Sí. Ya es la última caja. Ah, mira. Aquí todo es tu un parada. Ni me acordaba tampoco que lo había. Vean. Aquí está el terraforming normal. Ese es mi favorito. Ese es mi favorito de Lala. A mí la verdad no me gusta. Bueno, sí lo juego pues, pero no es como que... Y este es el terraforming, pues, la cajita chiquita, si nos contraponemos. ¿El otro? Sí está mucho más chiquita, pero esta cajita sí está más gorda. Y más pesadita, ¿no? Y más pesadita. Este es el original, el complicadón. Y este es el, pues, el que sacaron, que según yo es como una versión un poquito reducida. Ya tenemos los dos, para que le caigan. Este también es novedad, ¿verdad? No, sí, lo habíamos tenido. Ah, sí. Ah, sí, ya me acordé. Wingspan Asia. Este, acuérdense que funciona como novedad. Como novedad, ahí nomás. Como independiente. Como juego independiente, pero solamente es para dos jugadores. Ajá. O como una expansión para el Wingspan, pues, el Wingspan normal. El normal. Este nosotros no lo tenemos. Ah, pero es expansión para 6 a 7 jugadores. Sí, es expansión para 6 a 7. No manches, se va a hacer eterno. Pero yo creo que debe tener como unas variantes ahí de... Sí, para que sea más rápido, ¿no? Sí, porque mira, trae una cosa de esa rara. Pero eso yo creo que es para los dos jugadores. Ah, ok. Bueno, pero no sé, esto sí no lo vamos a jugar. Porque imagínate, 7 jugadores Wings... De por sí. Y este es restante. Eso sí pedimos uno para nosotros, amor. No me regañes. Pero, pues, ahí vemos luego qué onda. Fábricas fantásticas. Que, sinceramente, cuando yo lo pedí, me gustó mucho como el dibujito. Por eso lo encargué hace como un año. Pero, sorprendentemente, pues, está vendiendo muy bien. Me ha dicho como el buen Mike, que les gusta mucho esto. Cuidado con Julia Eva atrás. ¿Dónde está Julia? Ay, Julio, ¿estás jugando a los cocodrilos? Chéquense. O sea, que tienes fábricas y ya haces... Sí, ya haces dados también. ¿Ya ves que me datan los juegos de dados? Sí, tú eres bingo. ¿Bingo? Sí, nos viste un video donde vas. Le quiere enseñar a jugar ajedrez, su papá. Y dice, ok, ¿dónde está el dado? Sí, sí, me acordé. ¿Qué más hay por ahí? Bonanza. Bonanza, bonanza. Bonanza normal. Bonanza normal. Acá está. Que este juego es un poquito largo, ¿eh? Sí, sí es largo. Está muy sencillo, pero es pura negociación. Es puro hablar, 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 hablar con nosotros. Esa es la versión normal. Esa es la versión normal. Ajá. Déjenles, muestro la versión. De 25 años. De versión 25 aniversarios. Pueden ver que la diferencia de la caja es súper guau. Pues este tiene una moneda. Tiene hasta una foto, ¿no? Trae una foto. Ajá. Como una postal de... De hecho, creo que es Hugo Rosenberg, que es el mismo que hizo Agrícola, Caverna. Y trae su autógrafo. Ajá, y trae su autógrafo. Entonces, si quieres un autógrafo de Hugo Rosenberg, compreste. No, y aparte se puede jugar de dos. El de la caja grande, según yo, también se puede jugar de dos. Si no quieres el autógrafo, compreste. Y sí. Si quieres una foto del señor raro, compreste. Si no la quieres, pues compreste. Y cambia mucho los precios, ¿sabes, verdad? Mira, también llegó el no, gracias. No, gracias. Justo ayer se nos agotó, ¿no? Sí. Se llevó en el último. Lo vamos a tener. No, gracias. Es un juego en el que vas pasando, porque son puntos negativos. Se volteó una carta. Si la quieres, te la quedas. Obviamente, si no, pues pasas, pero tienes que poner una ficha. Y si te quedas sin fichas o sin vidas, como yo les llamo. Toma, ¿qué ya se nos acabaron estos? Te dan, sí, te dan, ¿qué estás diciendo? Te dan algo. Te dan algo. Jóguenlo. Te vas a estar poniendo tensión. Estos no, gracias. Es que estoy sorprendida, porque de estos teníamos como seis o siete. ¿Ya se acabaron? Sí. Es Draftosaurus. Un juego también muy, muy, muy sencillo. De jugar, tomas un... Se van pasando dinosauritos y se van colocando como en el zoológico de los jugadores. Chequenlo, chequenlo. Ahí está más o menos. Draftosaurus. Y el que iba a acomodar aquí en la mesa. Y Proye Gaya. ¿Eso no entiendo? Yo creí que nos íbamos a quedar conmigo. No, pues trajimos la más dos. Es que este está pesadón. El Proye Gaya. No saben, yo creo que... ¿Te acuerdas que era de los primeros juegos que quise... Sí. Que quise comprar? Pues es que estos están en el top cinco, ¿no? Sí. Nunca... Sí, por ahí he de andar, ¿no? En la World Game Geek. Nunca he podido quedarme con uno. Porque de repente compro y se vende. Trae muchísimas cosas, ¿eh? Porque jugamos el Terra Mística, que es como el antecesor de este. Y nos gustó mucho, ¿te ves? Entonces dijimos, no, pues el Proye Gaya va a estar más bueno. Porque sí, dicen que mejora mucho. Pero nunca... Ya me quedé nada más con las ganas. Nunca he podido conseguir... Más bien quedarme con uno, porque pues conseguirlos, aquí están. Sí, siempre llegan por ellos. Pero pues al final se terminan vendiendo y todo. Ah, ¿y ya? ¿Y ya? ¿Es todo? Sí, porque lo otro está Reformin y fábricas. Reformin y fantásticas. Fábricas fantásticas. Bueno, es todo. ¿No? Sí. Ya ven este video, lo vamos a subir junto con la foto. Ya los precios. Bien. Y en uno... Un día, dos días, ya van a estar en la web. Porque como saben, todos lo hacemos manual y somos nada más dos. Y ella tiene consulta. Y yo aquí se convierte en guardería. Entonces, ¿nos vamos a quedar uno? ¿Quieres uno? Pues no sé. Yo había traído una de fábricas para nosotros. Ah. ¿O quieres ese? No, pues luego vamos a ir. Ah, ya me dio miedo. Entonces, listo. Nos vemos. Adiós. Mi amor. ¿Por qué? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Por qué?